Marco, justamente en esta segunda parte de la nota exclusiva que nos dio con su testimonio, ahora va a relatar cómo en Pinamar, junto a otras modelos, aparece el Otoki para hacer una especie de service en la cola de ellas y cómo hace las inserciones. Realmente es muy cruento, pero vale la pena para que a ver si tomamos conciencia, sobre todo la gente que todavía piensa, duda, y va o va a verlo al Otoki. En la casa donde estaban las modelos que desfilábamos en ese momento para en Pinamar, le hizo el implante, va el relleno a una de las chicas, yo lo vi yo. ¿El relleno de qué? No sé qué es lo que pone. ¿De glúteos? Le dijo que iba lo mismo que tenía Pamela. Decidió hacerse lo mismo, yo me quedé mirando y cuando me empecé a sentir mal, porque me dio mucha impresión, le dije ahí me puedo ir y ya no podía pasar, estaba a la puerta. Y él ahí con sus cosas, pero lo vi. Ella estaba acostada boca abajo y así fue que le hizo una incisión justo abajo de la cola y ahí con un bisturí y ahí le puso una cánula en la que empezó a meterle el producto que era como amarillo y vos veías que el glúteo le iba subiendo y ahí fue cuando me empezó como, se me aflojaron las piernas y le dije me quiero salir. Esto es un quirófano, estaban todos con cofia, había al lado enfermero, gente para suscitarla, se había un paro. En la casa. En la casa que estábamos parando en Pinamar, ella en la cama tirada. Y le quedó la cola así, tipo, pame, divina, ya contenta, no le dolió nada. Y quedamos todos como, ay, qué bueno lo que te hicieron. O sea, una locura, una locura. Bueno, ahí explicaba eso, decías, ¿no? Qué tremendo. Imaginárselo solamente ya es espantoso imaginar que te lo hagan. Bueno, esa fue mi operación. ¿Esa fue tu operación? Literal. Así. Literal. 15 minutos, boca abajo, anestesia local, cánulas. Obviamente yo no lo estaba viendo, estaba boca abajo. Pero vos lo sentías, sentías todo. No, 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 chicos, yo, primero lo que es el POS, el dolor menos inexplicable en el mundo. O sea, no podés creer el dolor que eso cuando la anestesia pasa. Pero después, no me voy a olvidar nunca el sonido de cómo se iban rompiendo los tejidos mientras ese producto ingresaba al músculo. O sea, yo estaba consciente, lo sentía, lo escuchaba. Y no le preguntaste qué es ese ruido, algo, nada. Porque no sabés, obvio. Bueno, estaba sintiendo que te estaban... Bueno, igual, chicos, hace 10 años Aníbal Lotoqui era una estrella de la cirugía plástica. Era un hombre que se paseaba por todos los programas de televisión, que todas las mujeres del mundo del espectáculo había... Era como estatus, fui a lo de Lotoqui, era como una cosa... Claro, como Mulberger, también en lo que hace a las famosas dietas y... Y los sueritos y todas esas cuestiones. Era el médico de moda. Era el médico de moda, era el cirujano plástico que estaba en todos lados. Y uno recuerda que, bueno, todo el mundo iba... Fui a una consulta con Lotoqui, ¿viste? Era como una cuestión... Nosotros trabajando de esto, escuchábamos en off mucha gente que iba y no lo contaba al aire. Obviamente, generalmente, los retoques estéticos no se divulgan, no se divulgaban tanto antes. Ahora, tal vez, un poco más. Por coquetería, coquetería. Claro, pero el precio... O sea, lo que yo digo es, a mí me tocó, gracias a Dios, vivirlo una sola vez. Gracias a Dios, solo fue en esa zona porque yo fui muy precisa en decir, no, pero mirá que yo no quiero cambiar casi nada. O sea, no olvidate, es un toque... Pero nada, la nada misma, no puedo entender. Primero, si a mí, el dolor que eso me significó, a las personas que se han colocado en pantorrillas, en... ¿Cómo sería? En las piernas. En pantalón de montar. En el glúteo, en los abdominales también. Y que encima han reingresado a volver. Porque el caso de Silena Luna no es que se puso una vez, fue dos o tres veces más acá. Sí, yo entiendo que ha ido más de una oportunidad, pero digo, no entiendo cómo uno lo soporta. Es como decir... Bueno, pero además fíjate cómo él lo minimiza, porque lo que está contando Vane, que a mí en su momento también me lo había contado...